Antes de largar de lleno con el espacio joven, quiero darles un dato importante que nos quedó del bloque anterior, que es que mañana jueves 8 y viernes 9 de agosto, de 8 a 5 de la tarde, la Dirección de Protección Animal va a estar castrando gatos y perros en el portal San Nicolás. Es importante compartir esta información con ustedes, ya que hay mucha gente trabajando, no solo la Dirección de Protección Animal, hay mucha gente que está en esa problemática trabajando y que hoy, bueno, iban a llegar algunos invitados, pero no han podido venir. Igualmente, siempre estaremos difundiendo todas estas acciones que se estén llevando a cabo. Dicho esto, la vamos a presentar a ella, Delfina Fausone, que está con nosotros. Bienvenida, Delfina. Muchas gracias, Pachi. Acá estamos nuevamente. Hoy es el programa número 20. 20. Estamos de cumpleaños. Sí, estamos de cumpleaños. Sí, un poco para, bueno, para también festejar, ¿no?, los 20 días de programación, tenemos un nuevo proyecto de UNRTV, un proyecto que se viene y que está muy copado para les secundarias, para les pibes, para les maestres también. Así que no sé si te parece que vamos a ver. Sí, y aparte es un tema, viste, que vos decís, oh, no, eso, relacionás de eso, o sea, lo presentás nomás, decís, che, hablemos de física, hablemos de ciencia, hablemos de ciencia. Las profes de matemática, física y química nos van a estar queriendo muchísimo. Es, bueno, a mí es una temática que me gusta, la verdad, la física y la química me gustan, pero en la matemática hay un problemita. Así que, bueno, justamente por eso se inició este proyecto que está muy copado, en el menos de UNRTV, así que vamos a ver el informe. Veámoslo. ¿Les pides? También usamos las redes sociales para aprender un poco de matemática, ciencia y física. Para esto estamos con Ismael Fuentes Navarro, que es el realizador de Ciencia ATR. Contame, Ismael, un poco, ¿qué es este proyecto? Hola, Delfi. Bueno, este proyecto forma parte del proyecto a nivel nacional de la plataforma Nexus, que tiene como, digamos, la tarea de tratar de concientizar, de acercar a los adolescentes de la secundaria a la universidad. Y, bueno, lo que hicimos fue una serie de cortos de 59 segundos pensadas para Instagram para explicar fenómenos físicos, matemáticos y químicos de una manera atractiva, digamos, ¿no? Usando un poco el lenguaje audiovisual. Tanto tus recuerdos o tus fotografías digitales no son más que impulsos eléctricos, queriendo ser memoria. ¿Cómo eligieron los temas para explicar física, química y matemática? Bueno, la verdad es que la física, la química y la matemática no está dentro de lo que uno tiene a diario, ¿no? Y lo que uno eligió para estudiar. De hecho, las carreras que uno elige siempre van muy lejos de las ciencias duras. Así que fue un desafío poder tratar de contar estos fenómenos de una manera atractiva. Y lo que hicimos fue tratar de ver, bueno, ¿dónde está la física, dónde está la matemática y dónde está la química? En nuestros días, en el día a día, en la vida cotidiana. Y empezamos a estudiar, básicamente, a investigar. Y así empezamos a descubrir, por ejemplo, la química del vino. ¿Qué pasa químicamente para que el jugo de uva se convierta en vino? ¿Qué nos pasa a nosotros en el cuerpo humano cuando nos enamoramos? Entonces, ahí salió la química del amor. ¿Por qué hay infinitos más grandes que otros? Siempre nos dicen que hay un solo infinito, que el infinito es infinito. Bueno, pero hay teóricos matemáticos que dicen que hay infinitos más grandes que otros. Entonces, empezamos a investigar sobre eso. ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Y cómo lo podemos encontrar en la vida diaria? En fin, ¿y por qué se...? ¿A dónde se usa el efecto Doppler? Bueno, lo usamos desde medir la expansión del universo a el ruido de un tren que se acerca. La verdad es que el amor es una reacción química producida en nuestro cerebro. Cuando nos enamoramos, el cerebro libera neurotransmisores químicos. Bueno, está buenísimo un poco para entendernos a nosotros mismos y entender absolutamente todo lo que nos rodea. Vemos que Yanni, la piba que nos explica un poco esto de la química del amor, cómo se hace el vino, tiene una soltura especial para explicarnos la química, la matemática y la física. ¿Cómo la eligieron? Yanni es una magnífica actriz de acá, de La Rioja. La verdad que la elegimos porque creemos que ella daba justo con el rol para llegar a los adolescentes y también nos parecía que frente a cámara iba a dar muy bien, como lo decís vos, con esa soltura, con esa espontaneidad. Después también viene la parte del guión, que el guión se lo entregamos un día antes, también con estos apuros de ir y poder concretar, sobre todo por los tiempos de investigación, que es lo que más nos llevó, porque después la realización era relativamente rápida. No es fácil contar en muy pocas palabras un fenómeno matemático, un fenómeno químico, así que la verdad que Yanni hizo un trabajo estupendo. La verdad que increíble, le mandamos entonces un saludo a Yanni, muchas gracias por sumarse. Y así coparse, explicarle a los pibes, física, química y matemática, que es algo imposible, dirían algunos. Qué grande, le mandamos un beso grande a Isma, que es, bueno, colega, compañero, lo vemos en todos lados, laburando siempre, así que un saludo para él, que quedó muy lindo este producto. Sí, se mandó, la verdad que alto proyecto para los pibes, para los maestros, también es una herramienta, ¿no? Porque ahí, para explicar un poquito más, en un minuto, cosas tan usuales, ¿no? El amor, el vino, que bueno, nos gusta tanto, lo decías vos recién, te voy a decir, ¿no? Nos gusta tanto el vino y por ahí no sabemos cómo se produce, de dónde viene, nos enamoramos todo el tiempo y no sabemos qué nos pasa en el cuerpo para que eso pase. Entonces es por ahí un poco divertido y un poco importante conocer un poco más de esto. Bueno, él nos contaba la fotografía, cómo funcionan las máquinas, los infinitos que son más grandes que otros. Todo esto se va a poder ver un poco en Ciencia ATR con, bueno, Yanni, que es la presentadora de estos cortos, de la mano de Isma, ¿no? Claro. Bueno, y ahora sigue igual hablando Isma, tiene más info, ¿no? Sí, vamos a poder ver dónde, cuándo, bueno, podemos ver justamente este proyecto. ¿Por qué se eligió la plataforma de Instagram? ¿Por qué esa red social y no por ahí otra Facebook, Twitter, que por ahí te permite un poco más de tiempo para la hora de subir contenido audiovisual? Bueno, creemos que Instagram es como la plataforma que está, vamos a decir, de moda, pero es la que más se está usando por los adolescentes. Si me hubieran preguntado a mí, digamos, yo hubiera pensado en Facebook, pero porque yo soy un poco más viejo, digamos, soy más de Facebook que de Instagram. Entonces, a partir de ahí, se tuvo que acotar el producto a 59 segundos, veo que es lo que te deja subir Instagram. Eso también fue un desafío, porque tener que sintetizar todo en 59 segundos, ni siquiera en un minuto, sino en 59 segundos, fue bastante complicado. Cuando lo vean, van a ver que hay cortes muy dinámicos, demasiado dinámicos, pero bueno, tenía que ver con esto de llegar a los 59 segundos. La ley de inercia, y establece que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento o de reposo. La verdad que, bueno, yo vi un poco un adelanto de lo que son estos videos, y la estética en la imagen es buenísima, es muy dinámica, muy joven, muy para los pibes, justamente. ¿Cómo se eligió eso también? ¿Cómo dijeron, bueno, vamos a hacerlo así, rapidito, corto, en estos lugares? Este ciclo, al principio, se iba a llamar Ciencia al Toque. Después dijimos, bueno, tenés algo más adolescente, algo más de los tiempos de esta juventud desenfrenada, entonces dijimos Ciencia TR, y pegó justo. Entonces tenía que ser un video muy rápido, muy dinámico, que no dé tantas vueltas, que diga las cosas claras y concisas, y también tratar de usar los recursos audiovisuales, del lenguaje audiovisual, que vaya con eso de la manera más dinámica, para que el producto sea fácilmente consumible, y al mismo tiempo sea agradable de ver, y te quede algo claro de lo que tratamos de decir. Por ejemplo, los números naturales son infinitos. Si empezamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no terminamos más. Bueno, entonces, la pregunta del millón, Les Pibes, ¿vamos a aprender de física, química y matemática con Ciencia ATR? Sería muy arriesgado, en mi parte, decir que sí. La finalidad del programa, del ciclo, es que sea un disparador. Por eso tocamos temas muy de la vida cotidiana, desde la cámara fotográfica, como decíamos recién, el vino, el amor, etc. La idea es que vean eso y digan, ah, mira dónde estaba la química, mira dónde podemos aplicar la física, dónde podemos aplicar la matemática, y está presente en algo nuestro, de cada día. No sé si van a aprender, la verdad que no sé, pero me encantaría que sí, me encantaría que a partir de ahí se entusiasmen por las ciencias duras, y sobre todo, me hubiera encantado a mí, de adolescente, tener un programa así, o ver algo así, cuando estaba en la secundaria, y quizás hubiera agarrado un libro más. Bueno, buenísimo, entonces, que usemos las redes sociales para aprender, para ser por ahí un poquito más culto, si se quiere, y tener conocimiento de absolutamente todo, porque es para lo que sirven las redes sociales. ¿Cuándo y dónde podemos ver este proyecto? Bueno, lo pueden ver en el canal de YouTube, del canal de la Universidad, de Unlar TV, y también en la página de Unlar TV, y en la plataforma Nexos, si no me equivoco, ya va a estar subido. Buenísimo, entonces, Isma, Ciencia ATR, con Gianni, para aprender un poquito más todo lo que nos rodea. Bueno, estamos expectantes, entonces, por poder ver Ciencia ATR, que les cuento que pertenece al programa Nexos, que se impulsa desde la Secretaría de Asuntos Académicos, de acá, de la Unlar, y que se lleva a cabo con el Consejo Nacional de Rectores, el SIN, y la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Todo esto a nivel nacional, aquí a nivel local, hacemos este aporte con la Secretaría Académica, con Unlar TV. ¿Y cuándo lo vamos a poder ver, entonces, Elfi? Lo vamos a poder ver el jueves a través de Instagram. Exacto, con Gianni Aligretti, que es, bueno, la actriz, la que cuenta las historias. Entonces, Ismael Fuentes Navarro, que es quien dirigió, y Santi Domene, que, bueno, también ayudó en lo que es la edición. Y también, no quiero dejar pasar, el jueves se va a estar haciendo una vigilia por el primer año de la vetación de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a estar concentrando a las 3 de la tarde en la Plaza 25, a las 6 se va a hacer una movilización, así que estamos esperando a todos para, bueno, luchar por los derechos de las mujeres. Y vamos a hacer también, más allá de, digamos, bueno, claramente el pañuelito verde, Delfi, la militancia y la convicción de esta ley, vamos a estar haciendo un informe también, ¿no? Sí, también vamos a lanzar un informe, bueno, desde acá del Espacio Joven, y se me olvidó decir, a las 10 de la mañana va a ser la conferencia de prensa, así que están todos, todes, invitadísimos, y bueno, nada, a esperar al informe de la semana que viene. Claro, y ver qué nos dicen las distintas personas que estén allí participando, ¿no? Exacto, muchas gracias por el espacio, como siempre lo digo, y bueno, nos veremos el viernes, perdón, que viene. Gracias a vos, Delfi, nos vemos la semana que viene. Nosotros estamos llegando al final de este programa, ustedes, yo quiero decirles, hay mucha gente que espera por él. Nosotros también esperamos por él, y lo vamos a tener en el próximo bloque a nuestro todólogo, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos.